¡Gol! 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 Segovia pone el centro, Müller, ¡el cabezazo! ¡Gol de Atis! ¡Gol! 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 ¡Para Seymandi! ¡Seymandi para Ate, la pincho! Federico, ahí va el Tommy, levanta el centro para Ate, quiso hacer una media chilena… Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante para Atis Se mete contra el área Viene Atis Tiro centro Le quedó a Müller Definió Vaya Vaya al tanque Atis Va a ganar Atis Y ganó el tanque Atis Entra Avaro Ahí está Atis Avaro 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 y que se están creando ahora y la ganó Tomás Atis va a toda velocidad, va a llegar que es un tanque, es impresionante ahí viene el de las junturas Atis, dentro del área se la dejó ahí está Múlera, ahí está para ir a para Maza, Maza para ganuchotero cuidado que te vale, dice ganó el tanque Atis, la tiene la ex unión de Sunchales